La que sigue, y vamos a decir salud, México Aguilar ya nos trajo aquí agua Es agua eh, no es normal Salud, sí, sí, sí Salud, salud Hay que festejar esta noche, bando dominante Gracias, gracias por tocar nuestra música hermosura Gracias muchachos Salud Quechurada, quechurada Camarindo 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 con la mujer en tan alquilo con su chico Camarindo Si mismo quieres de mi dedo, yo le doy uno de mi dedo Yo le doy dos, yo le doy dos, yo le doy dos Camarindo Camarito Uno, dos, y te Camarito, uno, dos, y te Camarito, uno, dos, y te Camarito, uno, dos, y te Eh, 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 eh Nosamos muy bien Men'm ready If you like Mont Syria Vamos bien Tamarito, tamarito con la mujer, ya que hay que ir con su pinito Tamarito, si mi mujer me pide, yo le doy, yo no me pide No me pido, no me pido, no me pido, no me pido Tamarito, uno, dos y tres, tamarito, uno, dos y tres Tamarito, tamarito con la mujer, ya que hay que ir con su pinito Tamarito, si mi mujer me pide, yo le doy, yo no me pido Y lo le doy, yo no me pide, yo no me pido, no me pido, no me pido, no me pido Tamarito, 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 uno, dos y tres Tamarito, uno, dos y tres ¡Epa! ¡Eh! 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 No me digas camarón y yo te doy, voy a estar yo, te quiero corazón, no voy a pensar... Ahí tengo mi mirada, vamos a ir a ti a dar y palmar, pronto voy a estar en la hora, para poder que te quede. Camarón, ¿me lo quieres? Camarón, ¿me lo prefieres? ¿Con salirme yo? Camarón, ¿me lo quieres? Camarón, ¿me lo prefieres? ¿Con salirme yo? Camarón, ¿me lo quieres? Camarón, ¿me lo prefieres? ¿Con salirme yo? Camarón, ¿vuelos? ¿Con salirme yo? ¡Bes? ¡Bes? ¡Bes! 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 Cuando vamos en la plaza, quiero unirnos en la plaza, vengo unirnos en la alegría del corazón. Ahí tengo mi mirada, muy cerca de ahí, palmar, pronto voy a estar en la hora, para ponerme a peso. ¡Gracias! con una palera del corazón ¡Sí! ¡Yale! ¡Maisano! ¡Traúl Rigo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Seguimos, seguimos! ¡Yale! ¡Sigue bailando bonito, bonito! ¡Agua! ¡Agua! ¡La luz a Mónica García, de parte de su novio! ¡Hoy es su cumpleaños también! ¡Mónica García! ¡Muchas, muchas felicidades! ¡Muchas, muchas felicidades! ¡Yale! ¡Menillelo! ¡Menillelo, venillelo, venillelo! ¡Báinale con la puma! ¡Báinale viejo! ¡Qué chudad, amor! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos bailando esta noche! ¡Mira qué bonito! ¡Mellito! ¡Dale la muchacha! ¡Mellita! ¡Qué bonita! ¡Mellito! 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 Gracias por ver el video.